Cuando en febrero de 1963 comenzaba su carrera como boxeador profesional, de la mano de su entrenador y amigo, Amilcar Brusa, un todavía ignoto Carlos Monzón derrotaba a Ramón Montenegro en un combate a dos asaltos. Sin embargo, luego de realizar una lista interminable de peleas recorriendo gran parte del país, el 7 de noviembre de 1970, Monzón daría el gran salto de su carrera al convertirse en campeón mundial, derrotando en Roma al italiano Nino Menvenuti por knockout técnico en el décimo segundo asalto. La contienda se llevó a cabo en el Palazzo del Sport de la capital italiana y la victoria le significó al pugilista santafesino obtener la corona mundial de peso mediano de la asociación y el Consejo Mundial de Boxeo hace ya 41 años. A partir de ese momento hizo 14 defensas de su título contra los grandes boxeadores de la época, ganándolas todas hasta su retiro en 1977. Estos combates le permitieron a Monzón alcanzar el admirable récord de 99 peleas disputadas, 87 ganadas, 59 de ellas por knockout, 9 empates y solo 3 derrotas, convirtiéndose sin lugar a dudas en el boxeador más importante de la historia pugilística argentina.